Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Con el carisma de los muchachos en escenario y la experiencia musical de David Ticona Siempre tomando la cervecita y las palmas arriba, hey, hey, y las palmas arriba, hey, hey, y las palmas arriba, hey, hey Pica, pica, esa primera guitarra Roy, siempre con alegría Vamos chicas, vamos chicos, vamos a poner alegría, alegría en esta noche Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Y ahora presentamos este estilo maravilloso de la cumbia tropical peruana Vas a pagar, vas a pagar, arrepentir a mi ola Vas a llorar, vas a llorar Lo que has hecho a tu amor, lo siento y me apagarás Lo que se hace en la vida, los años no prepararás Porque sin la gente, si ya te ibas a casar Porque sin la cariño, si no te llevo al altar En tu moría no pagarás, no te llorarás Lo que se hace en la vida, los años no te vamos a dar ¡Así, así! ¡Eso! Y para la chica más hermosa, que me está mirando ahí con el ojo izquierdo ¡Sí, para ti mi amor! ¡Vamos ahí! ¡Es alegría señores! ¡Eso! ¡Esto es en vivo! ¡Esto es en vivo! Con un pasión, es para, para ti Y con el estilo inconfundible La música, la música que gusta A toda mi gente chévere, la gente cervecera ¡Arriba! Y yo pregunto, ¿dónde está la mancha más alegre? ¡El grupo más alegre! ¡Arriba esa cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Esta canción! ¡Que gusta y encanta a todos los grandes hermanos mineros ¡Esta canción titula! ¡Viva, arriba! ¡Y la palma sin las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la palma sin las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te gustó! ¡Ey! 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 ¡ Mi cariño, mi cariño y su amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón La unidad se destruirá Me he querido recordar estos tremendos éxitos Éxitos que nunca pasarán de moda Y donde está la gente va a salir de arriba con las manos Y la palma hasta arriba Y la palma hasta arriba Arriba lavaditos Seguimos adelante Y la palma hasta arriba Y la palma hasta arriba Mi cariño, mi su amor Es como el primer Mi corazón, mi corazón Y la palma hasta arriba Y la palma hasta arriba Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón ¡Esto es tu agrupación! ¡Épala! ¡En Vivo Vivo! ¡Vivo Vivo 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 Tomamos, tomamos, pero seguimos trabajando en esta noche Arriba, y un saldo especial para la linda parejita que está ahí Saludos a los muchachos, para Héctor y Silvia Vamos David, vamos a Gaby Para Roycito, que es la primera guitarra Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Toma, 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 toma Es la cervecita Gracias, muchas gracias, dos aplausos por favor Muchísimas gracias gente de Juliaca Gracias caramba por tanto cariño Oye, está llegando la cervecita